Son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu late birthday te las cantamos a ti Despierta, oh di despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday, late birthday, happy birthday to you Sáblale Blow the candles already It's my dog's late birthday Tome una foto, que le muerda Muerdele, muerdele No quiere, no quiere Que le muerda y que le muerda Mira, mira, mira Que le muerda Dame una, dame una servilleta A limpiarlo, pobrecito, mi baby perrito Que le muerda ¿Quieres una rebanada de pastel, Brian? Ma, para serio ¿Tienes cinco pastel? Ma Para darles Ma 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 Ma